Hola que tal chicos como estan? Bienvenidos a otro capitulo de Doom Nos quedamos aqui en el ultimo episodio y ahora si vamos a buscar a donde tenemos que ir para destruir Que ya vi donde es y vamos! Me la voy a jugar, me la voy a jugar No se si me la jugue mucho Ostras tu! Ya 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 Si me la jugue mucho, van a venir ahora si todos los amiguitos Vamos a dormir, no voy a tratar de no utilizar mucho las Estos son muy pero muy dañinos, no voy a utilizar mucho la arma principal O algo asi porque, ostras y este mono Vamos a dormir, este es nuevo eh, este es nuevo No, no es nuevo, no es nuevo, ey ey Quieto, vamonos, si si es nuevo, si es nuevo, si es nuevo Ostras tiene un rayo, un rayo Vamos, 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 bien Uno menos, uno menos, vamos a ver Bien, no voy a gastar muchas balas Mira, este ya esta dormido, este ya esta dormido Muy bien, llevamos uno y nos ponemos la proteccion Ok, 25% vamos Unidad demoníaca reducida Ya tenemos 40% Vamonos rápidamente hacia la siguiente sala Ah, esta fue la sala que abrí, entonces ahora vamos a dirigirnos a una nueva, ok Por acá esta la salida Y vamonos a otra cosa mariposa Vamos a agarrar las balitas Ya no me dan mas balas, asi que Ah, bien todos, al maximo todo, bien No, 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 no Ahí esta ya, a calambradillo, a calambradillo Oh mira, una mejora de arma Mira táctica Ah, fuerzas Vamos, dame la mira táctica Bien todos Pulsa Ah, ya, así tenemos como apuntar, eh Eso nos va a ayudar bastante Muy bien Prosigamos, a ver, que era por aquí Por aquí venimos Eh, ok, tenemos la mira táctica Aquí estaba el ser demoníaco Ya tenemos aquí Vamos a meternos a esta primero Acceso con llave azul Acceso con llave azul Ok, hay que buscar la llave azul Bloqueo de área Vamos a ver Ahí vamos, ahí vamos No me apresuren Ya digo que por acá debe de haber una Acceso amarillo Vámonos Otro menos Vientos, bien Ostras de los chiquitos No, no, no voy a gastar muchas balas con estos Aguas, 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 aguas Vámonos a dormir Vámonos a dormir No huyas, no huyas ¿A dónde vas? Vámonos Ahí está Vientos Ok El vato quería irse Ok, vamos a ver para dónde nos va Ostras Ostras Vámonos Vámonos Ahí está ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está la otra chilindrina? Vámonos, vámonos A dormir, chaval Uff Estoy muy tenso Muy, pero muy tenso Ah, tenemos estas Mira Qué padre, qué padre, qué padre Ahora sí queremos Vamos Rompe Esto se va a poner genial, eh Porque así ya podemos compensar un poquito A los malos que tenemos, ¿no? Ahora sí vamos a poner armadura Bien Ya tenemos más resistencia a la armadura Ya tenemos un 75 Aunque la salud también es muy crucial, eh Vamos a ver dónde está la siguiente zona que tenemos que ir Allá me marca dos indicadores Allá tenemos dos, miren 50 Vamos a ver qué hay por acá Debemos encontrar Ah Vámonos 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 a dormir Otro menos Primero vamos contra estos, eh Vámonos Muy bien, muy bien Vamos, vamos, vamos Estoy bien tenso, eh Ahí va, ahí va, ahí va Le duele la cabeza, le duele la cabeza ¡Vamos, manita de puerco! Me falta uno, ¿no? No sé Siento que hay uno Sí, sí hay uno Todavía me falta uno que me está disparando Ah, es este chavo Es este chaval ¡Ostras, tú! ¡Ostras, que me mata! Ven para acá, ven para acá ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh, sí me mató! Vamos de nuevo ¡Vamos de nuevo! Esos que tienen Esos que tienen protección No sé bien cómo matarlos No sé bien cómo matarlos Pero bueno, vamos para allá ¡Uy! Me dejaron desde muy lejos Ok Ahí se va, uno menos Ya, al parecer Sí me guardó lo demás Nada más es volver a ir A donde estábamos ahorita Y bueno, vamos Vamos a ir Ya vimos para dónde es Más o menitos Así que le vamos a dar directo Hasta este lado Muy bien Vienen aquí estas cositas Otro menos Matamos Se va este Se va el otro Uf, uf Bien Manita de puerco Y se acaba Ya solo me queda Este cuate ¡Ay, ay, 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 ay! Es bueno ¡Ja, ja, ja! Ahora sí te me da Ahora sí cayó bien rápido, eh Todavía hay otro Que me está disparando ¿Dónde estás? Ya te vi La mera cabecita Y manita de puerco ¡Vamos! Uf Tenemos el amarillo Uf Ah, mira, 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 mira Allí hay Allí hay un este Ay, ¿cómo llegaré allá arriba? Hay una protección Pero bueno Hay algo Que no me está Gustando nadita Pero bueno Vamos a ver ¿Aquí qué necesitamos? El azul Ok, entonces tenemos Que ir al amarillo Que está de este laredo Muy bien Vamos al amarillo A ver qué tal nos va Uf Ay, mamá Ahí traigo uno al lado Traigo otro al lado Traigo otro al lado ¡Ostras! Es el grandote ¡Ostras! Con el grandote ¡Ostras! Con el grandote Ay, vamos, 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 vamos Uy, el grandote Ya Uy, qué onda con el... ¡Ostras! No me digas que hay otro Ah, no, era de los chiquitos Uf Me quedé bien poquitas balas Vamos a irnos por aquí abajito Vamos a irnos por aquí abajito Uy No sé si sea por aquí Pero me voy a meter Igual nos encontramos algo ¿Eh? Ay, monstruo Uf Ah, es esto Ven, ven, ven No te vayas No te vayas No, vamos, vamos ¡Menos! Uf Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Tenemos estos gritones Ah, mira, ahí se van Vamos, vamos Ya, a dormir A dormir Ah, es por acá Vamos, 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 vamos Es como un laberinto, ¿eh? Creo que por aquí veníamos Punto de mejora de arma Con esos no me quiero gastar ni una bala Uy Tenemos más protección Esto está muy bien Estos deben de ser de los que se convirtieron Que son de la misma instalación, ¿eh? Vamos a ver qué nos da por aquí Este lugar nos debe de dar algo, ¿eh? O igual y no ¡Vámonos! ¡Uy! Adrenalina pura y dura ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos! Tengo poca salud Tengo poca salud ¡Vámonos! Tengo poca salud Tengo poca salud Tengo poca salud Hay que estarnos moviendo Hay que estarnos moviendo ¡Vámonos! 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 Ven para acá ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Triplete! ¡Vámonos! ¡Ostras! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Mi autoestima está por los cielos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vientos! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno ahí, eh! ¡Qué bueno estuvo eso! Ok Bien Vamos a buscar Aquí tenemos protección Vamos a dar de una vez por ello Para no tener problemillas Tenemos No he usado tanto la sierra, eh Me imagino que la sierra debe ser muy buena Pero Pues no la he usado yo, ¿verdad? Vamos a seguir Estamos cerquitas del acceso amarillo ¡Uf! ¡Vientos! Tenemos más ¡Uf! ¡Ay! ¡Me caí! ¡Oh, oh! Me voy a morir ¡Adiós! ¡Me quemé! Me morí de una manera muy triste Pero bueno Era de esperarse Me caí en la lava Pero bueno No he visto nada del juego Es de esperarse que algo de esto me tiene que pasar, ¿verdad? Pero Eh, digamos que vamos bien Creo que no he morido tantas veces No sé ustedes Por lo menos aquí ya Aparecía aquí en esta zona ya limpia ¿Y saben qué? Pues aquí lo voy a dejar en este episodio Ya que aquí tengo un punto de control Y nos vemos en el siguiente gameplay Recuerden suscribirse al canal Y dejar cualquier duda en la caja de comentarios Y cualquier ayuda me vendría muy bien Y seguimos con esta serie de Doom Cualquier cosa Ahí en la caja de comentarios ¿Ok? Bueno, pues esto es Cabazos Gamer Nos vemos en el siguiente gameplay ¡Adiós! 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 ¡Adiós!